¡Ah! ¡Qué alergia del orto! Esto porque ayer leí la noticia Que decía que iba a llover, que humedad Que no sé qué, no sé qué Y mi cuerpo empezó a decir Vamos a sentirnos mal Antes que llueva, eso es alergia al agua Bien, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a leer la noticia de viernes, viejo Porque hoy es viernes, hoy se sale Hoy se rompe todo Bueno Vamos a ver Hoy me vamos a meter en el portal de Infobae A ver qué nos dicen con respecto a A la farándula Y con respecto a la sociedad Achapamos, wow, casi MDQ cualquiera, divina adivinador ¿Quién es el novio francés de Valentina? La hermana de Marcos que cambió, gran hermano 20-22 Me encantan los redactores que ya empiezan a tirar Como nadie conoce al chabón este Uno dice, uy, vamos a ver quién es Y hace click, como yo Un boludo, pero yo solamente lo voy a encabezar No voy a leer Zagar, tengo cosas más importantes que leer Como por ejemplo Esto, la guía De los Simpsons La Biblia Ah, esta es mi Biblia Esta es mi palabra y pienso defenderla Y redactan todas y dicen ¿Quién es el primo hermano del comisario de la comisaría 38 de Morón En el año 1994? Si pero quién es, Silvio Soldán, eh Este es un ping-pong de preguntas y respuestas Exclusivo el discurso de Mirta de Gran a sus invitados En plenos festias Con mis preocupaciones Y llegaré a los 100 años Mirá Mirta Nadie puede cumplir para atrás Así que quedate tranquila ¿Ok? Cumplió 96 años Y muestran la foto de los invitados El menú a pedido Y la fiesta por dentro Todos entraron adentro de Mirta de Gran Ella estaba en la puerta Como le cuelga toda la piel Le abrieron la con... ¿Qué se me pasó? Basta decirle a la chiqui, chico Por favor Voy a decirle la pale Tipo la paleolítica Sean fuertes con la que viene ahora El triste motivo por el que Susana Jiménez no asistió al cumple de Mirta de Gran No consiguió un dinosaurio Ella le quería regalar algo de su época Y no lo consiguió Se puso mal, diseminable Con Spielberg que yo sé que él tenía No lo conseguí Así que nada No, no pude Lo más cerca que estuvo fue al Museo de Ciencias Naturales de La Plata A chorearse un brontosaurio Y tampoco la dejaron Ha sido una pena No le pudo cumplir el sueño A nuestra querida Mirta ¿Y esta quién es? Ana Obregón rompió el silencio Y recordó su relación con Diego Maradona Nos vimos en Los Ángeles Se acordó un toque tarde Un poquito Como bastante desfasada en el tiempo Minutos después declaró Maradona va a salir campeón Perdón, tuve que cortar el video Porque pensé que habían entrado unos chorros Nada de decir que yo estoy armado Porque si no Karina Kao Que no sé quién es Tenía cuatro Pero no olvido mi llanto De soledad de ver a mis padres Dejándome en el internado Ahora tenía cuatro padres Y los cuatro la dejaron tirada Qué bárbaro Cuando te sientas rechazado Lee esta noticia Otra vez sopa con los redactores de Infobae Estoy harto de estos tipos Que son nenes haciendo adivinanza La lucha de Campi por dejar una adicción Después de 30 años Para quienes dudan Le prometo que se puede Eso dijo Chano Obvio que está hablando de su adicción a las pelucas Ustedes conocen a un personaje de Campi sin peluca El chabón es adicto a las pelucas Y no las puede dejar No las puede dejar No las puede dejar Está en contra de los implantes Entonces como que está en el medio Está hablando del pucho Pelotudo Aparte yo no sabía que fumaba Nunca lo vi Yo creí que era más de la tomatina Alguien que se acordó tarde Escuchalo Indio Solari anunció su retiro de los escenarios Es hora de recular un poquito Te acordaste un toque tarde Un poquito tarde Qué poco timing tienen los artistas últimamente Che creo que me excedí Como cuando vas a un asado Y después no cagás por tres días Viste estás todo roto Y dices che para mí la última birra estuvo de más Basta chicos basta Indios ejemplares ¿Qué hicieron Constantino y Benedicto? Los hijos de Wanda Lara En su primer día de clases En Buenos Aires Dijeron ¿Qué mierda hacemos en este país? Y qué carajo es esta cosa Que tiene hojas adentro Un libro Ah la mierda ¿Qué es? ¿Qué es esto? Los nenes entraron de rodillas Empezaron a Siguieron los protocolos de la madre ¿Por qué le puso nombres de papas A los dos? Constantino y Benedicto Chicos por favor La pinta de No vamos a hacer una mierda Porque somos millonarios Que tiene tu nene Es increíble Mira la pinta de garca Qué bien Voy a matar al redactor De Infobae Lo voy a matar Al que edita todo esto Y deja que esto suban Que suban este tipo de noticias Lo voy a matar Otra vez la adivinanza Un brío momento Un refuerzo del PSG Que fue regañado por Neymar Y tuvo un chispazo con Messi Y se tomó dos aguas En el segundo tiempo Y después terminó el partido Y agarró los botines Y los guardó en su botinero Y se fue a la casa Y tiene un auto Que tiene cuatro ruedas Dale Pues cualquiera Puede ser un hincha Puede ser Pasamos a la sociedad Según Infobae Justicia Federal Requirió investigar Al modelo Hernán Drago ¿Qué te hizo Iván Drago? Loco Hizo unas buenas películas Lo cagó a tropada Rocky Nada más Pero tampoco Como para que lo Lo estén investigando Viejo Discriminación Discriminación a los rusos Perdón ¿Lo grabé? Esta me afecta de verdad Porque siento que es un par Cayó el negro Héctor El dealer de Lanús Que vendía Paco En su local De objetos usados Otro emprendedor Otro emprendedor Que se tiene que ir del país Al contrario Lo agarraron No te deja crecer Viejo Un emprendimiento Que uno mete Más o menos Y tuqui Arrancó el contador Arrancó el ralcón Arrancó el contador De muertos Se me traba Arrancó el contador De muertos Dije Rosario Sangrienta Asesinaron a dos personas Y ya hubo 52 homicidios En el 2023 Vamos por los guine Viejo Vamos por los guine Viste Vos que te querías ir a México A Colombia Da Rosario Está acá nomás Y es argentino hermano Es argentino Orgullo nacional ¿Qué pasa Fito Pá? Es que no escribís Una canción de Rosario O la de Buenos Aires Ey ¿Qué te pasa? Buenos Aires Cambiale la letra Cambiale la letra Hippie del Horto Esta nos va a gustar a todos Lanús Un patrullero se cayó al ranchuelo Y dos policías Terminaron internados Esto es ley de atracción eso Es ley de atracción Claramente es ley de atracción Ustedes dicen que no creen No creen en toda esa mierda Ley de atracción Viste Uno va hacia lo que es No quiero ni saber Dónde voy a terminar yo ¿Qué problema? Ahora vengo Me voy a comprar un patrullero Y esta noticia Y esta noticia me hace acordar a vos Nene De chico le faltaba amor Y se refugió en internet Dale like Si tenés los mismos problemas La verdad que no hacía falta Cataron a 17 caniches De un criadero ilegal en Liniers ¿En serio te vas a poner un criadero De ese perro poronga? ¿En serio? ¿No tenías otro perro? Tipo Labradores Golden Retriever No sé Un criadero de hamster ¿En serio? ¿Justo ese? Perro que entra en una riñonera Y no para de gritar Qué bárbaro Qué poca visión de negocio Acá me soplan de producción Habiendo tantas cosas Para rescatar en Liniers Justo vas a ir a rescatar otra cosa Estúpido El negocio en Liniers es otro La última Que no tiene nada que ver La angostura Grupos mapuche Siguen frenando La construcción de una ruta Y los vecinos se organizaron Para protestar Dale Dale mapuche Dale Si cobras en dólares Cobras en dólares Te has forrado de plata Indio del orto Ya está Basta viejo Basta de indios del orto Basta de indios solari Muerte a toros Así que Ah Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Basta de indios Basta de indios mapuche Indio tehuelche Indio chabuchi Indio chabone Indio solari Basta de indios viejo Basta de indios Qué clase de indios Se corta una ruta hoy Qué van con lanza Basta viejo Basta Si tienen celular Ya no sos indio Hijo de puta No sos indio Mirá cómo me pone Mirá cómo me pone La concha de mi madre Bueno Esto fue el viernes Dale like Compartilo Suscribite Activa la campanita Si te das cuenta Cuando yo subo un video Otra cosa En la descripción Hay gorra virtual Y está mi alias De Mercado Pago Humor negro Llegaron los perros Llegaron los perros Porque tengo perros Y los perros se fueron a pasear Mientras yo estaba grabando Justo ahora Justo ahora Justo ahora Que estoy terminando el video Aparecen los pelotudos Los rescatamos de línea Los dos perros de línea Vení Chaplin Vení acá Hola Soy Croacia Y me porto bien Mirá la pinta que tiene Acá está Croacia Esta es la negra Se llama Croacia Porque La dejaron afuera Y la encontramos Después del partido De Croacia Y nos siguió Dejen plata Dejen plata Soy perro Dejen plata Suscríbanse Vete a dar lástima a otro lado Bueno Tenemos un criadero de Croacias Así que Si querés una Dejá tu comentario Gracias gente Buen fin de semana Pásenla lindo Mañana tengo función Mañana grabo la función Y prácticamente el domingo Edito el video Y lo subiré el domingo A la tal Bueno El domingo Active la campanita Y se van a dar cuenta Cuando suba La función del fin de ¿Qué me dicen? Que va a ser una garcha Porque Hay poca plata En el país Viste Fin de semana Carnaval Y toda esa cosita ¿Viste? De todo jujeño Se llevaron toda la gente Y bueno No sé si lo escuchan Pero hay otro perro más Y si querés seguirme En las redes sociales En la descripción Está todo Está todo Hay un enlace Un link tree Te metés Y ahí está todo Pum pum Tenés tiktok Instagram Te lo debo Por el momento te lo debo Pero ahí están todas las redes Gracias Los quiero mucho Fuertes Y aplausos Cualquiera Vamos a seguir Leyendo Bueno Bueno viejo Tanto ruido Van a hacer Te lo debo Gracias.